No todo temblor es Parkinson, ni lo será, ni mucho menos. Hay muchos tipos de temblor diferentes y esto al final siempre estará a la evaluación del médico y del especialista como neurólogo en dilucidar si puede haber una enfermedad más allá, subyacente, porque sí que hay temblores que pueden ser con una cierta agregación familiar también, más benignos, un tipo de temblor esencial, en el sentido de que, bueno, más benignos porque no tienen por qué evolucionar ni traducir una enfermedad de Parkinson, pero bueno, no todo temblor es Parkinson, eso que quede claro porque... Sí, por supuesto, no todo temblor es Parkinson, ni todo Parkinson va con temblor. De todas maneras, si una persona de cualquier edad desarrolla un temblor, es bueno que consulte para que un especialista le pueda indicar si es Parkinson o no es otra enfermedad.